¿En qué fecha va a publicar la Junta de Castilla y León la convocatoria para financiar proyectos de investigación comprometida reiteradamente por el señor consejero de Educación y que complemente la realizada el pasado 3 de marzo? Para contestar, el consejero de Educación tiene la palabra. Con la venida, señora presidenta. Señoría, nuestra intención es convocar esta ayuda si las condiciones lo permiten, es decir, si tenemos presupuesto, si efectivamente alguien en Madrid abandona el no es no y efectivamente tenemos un presupuesto, nuestra idea es tenerlo en marzo, febrero o marzo del año que viene dentro de este curso y haciéndolo de una manera gemelar a la convocatoria de ayudas a la investigación aplicada. Un turno de réplica del señor Pablo Romo. Señor consejero Largo nos lo fía. Miren, el 1 de marzo pasado usted me reñía con las siguientes palabras. Son textuales. Decía, me dejo sorprendido, le reconozco. Señoría, decía André Yidé que la gente lo sabe todo, pero como es muy olvidadiza, hay que recordárselo todo cada día. En diversas ocasiones le he dicho a usted, a los representantes del grupo de investigadores y he dicho también en público y desde hace meses que ahora sacaríamos primero las ayudas a la investigación aplicada y más tarde sacaremos una convocatoria de ayuda a la investigación básica. Así que me alegra, me decía usted, que me pida hoy lo mismo que yo le he anunciado a usted y a muchas más personas desde hace meses. Me encanta. Primero vamos a sacar ahora las ayudas a la investigación aplicada. No sacamos ahora las otras porque estamos esperando a que concluyan los procesos de renovación de los equipos rectorales de Burgos y León, lo cual ocurrirá a finales de mayo, como usted sabe. Fin de la cita. Un poco tiempo después, el 16 de marzo, el grupo que sustenta su gobierno, Grupo Popular, impidió en estas Cortes un gran pacto por la investigación, que estábamos de acuerdo el resto de los grupos y también los representantes de los investigadores. Y como somos un poco persistentes cuando algo merece la pena, volví a preguntarle el 17 de mayo y nos dijo textualmente. Como usted bien sabe, esta nueva convocatoria de ayudas a la investigación no aplicada va a depender del diálogo y del acuerdo que alcancemos con los equipos rectorales. Y por tanto, era el 17 de mayo, en las próximas semanas, en todo caso, espero que antes del verano podamos tener algún dato cierto. Señor consejero, es verdad que no dijo el verano de qué año, pero han pasado ya siete meses y de esa convocatoria que anunció usted en marzo no se volvió a saber nada. Pero no solo eso, es que en los últimos cuatro años los investigadores en ciencia básica casi no han tenido ninguna oportunidad de tener recursos de la Junta. Y usted sabe, igual que nosotros, que las publicaciones en ciencia básica en las universidades de Castilla y León son fundamentales y que también cuentan de forma relevante para los índices que miden el nivel de esas universidades. Sabe, señor consejero, que nosotros hemos sido gente siempre de fiar en este tema. Y por tanto, voy a irle a pedir, si le parece bien, que cambie de opinión respecto a lo que nos ha dicho otros cuantos meses después y que haga lo que acordamos entre todos menos su grupo el pasado mes de marzo. Primero, que no perdamos ni un solo céntimo de los fondos FEDER, pero tampoco que no excluyamos a los grupos de investigación que se dedican a ciencias que no están ni priorizadas por el RIS-3 ni tienen a priori contratos o convenios con empresas privadas. Segunda cuestión, que cada año sepamos que el mismo día, aunque sea con requisitos diferentes, se publican convocatorias para ciencia aplicada y para ciencia básica. Y tercero, que al contrario de lo que ha dicho, dilatándolo tanto, no se pierda este año. Que haya acuerdo o no con las universidades, se publique inmediatamente una convocatoria. ¿Sabe por qué? Porque era una partida con muy poca cantidad, pero quedan más de 300.000 euros. El Pablo tiene que terminar. Termino, señora presidenta. Más de 300.000 euros al día de hoy sin haber ejecutado en esa partida. Si no sale cuanto antes, se perderán. Y la ciencia en Castilla y León no está para perder ni un solo céntimo. Como siempre, señor consejero, de usted depende. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Gracias, señora presidenta. Señoría, realmente es verdad aquello de que no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? Porque usted recuerda algunos hitos del proceso en relación a este tema, ya que en distintas ocasiones hemos traído a la Cámara, hemos hablado. La verdad es que desde el comienzo hemos tenido claro, desde la consejería, que íbamos a sacar esta línea de ayudas a la investigación no aplicada, teniendo en cuenta que nuestra apuesta principal es la aplicada, que es el gran déficit de nuestra comunidad. Aquí hay dos modelos de apoyo a la investigación. Podríamos pensar, tenemos un dinero, por cierto, no demasiado, porque, como sabe usted, y quizá no tanto todos los procuradores y los ciudadanos, los fondos principales de investigación no son los fondos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino los fondos estatales y, sobre todo, los fondos europeos. Para acceder a los fondos europeos de investigación necesitamos grupos de investigadores muy competitivos, necesitamos masa crítica, necesitamos cambiar la mentalidad, porque también en esto, en nuestras universidades, tenemos demasiado individualismo. Las universidades de Castilla y León públicas son el 6% del total de las universidades y, sin embargo, solo accedemos al 3% de las ayudas estatales europeas. Ese es el verdadero problema. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Como sabe, la Junta está haciendo también un esfuerzo. Esto no solemos exhibirlo todos los días, pero nosotros somos los que sostenemos las otris. Nosotros pagamos a las universidades por proyectos conseguidos, etc. El gran tema es este. Pero, una vez admitido esto, y ahí espero que nos encontremos, el segundo escalón son las ayudas en la investigación aplicada. Y hemos optado, en vez de repartir poco dinero a muchos para tener contentos a la gente, a los universitarios, usted y yo somos universitarios, a mí me gusta mucho estar contento, y está muy bien estar contentos. Pero, en vez de repartir una cierta alegría a todos, hemos optado por ir a proyectos muy serios. Hemos optado solo por 63 WICs, son las que este año han repartido 1,8 millones de euros, que es una cantidad importante, para intentar obtener resultados significativos, importantes. Y vamos a ir a la investigación no aplicada, a la investigación básica. Estamos hablando con los rectores. Ustedes han hablado con investigadores, con personas respetables, etc. Pero aquí usted conoce muy bien que el concepto clave es el de autonomía universitaria. Los auténticos sujetos de la vida universitaria son las universidades, encarnadas en este caso por los rectores. Hemos estado muy ocupados consiguiendo un pacto de titulaciones que nos ha llevado, perdón usted, varios meses, un pacto inédito en toda España y en esta comunidad. Nos ha llevado bastante tiempo y hemos tenido que esperar también el proceso de renovación de dos de las cuatro universidades públicas. Estamos en conversación con ellos. En este momento sabemos que, y también como usted dice y quiere y nosotros queremos, vamos a sacar el proyecto de investigación básica el mismo día, a continuación o antes de investigación aplicada. Vamos a aplicar 400.000 euros al año durante tres años. Es decir, la Junta va a poner de fondos propios 1.200.000 euros y las universidades van a poner otro 50%. Lo cual va a llegar a unos fondos competitivos y ya significativos. Por tanto, vamos a dar respuesta a esa vieja demanda y estamos en ello y efectivamente ahora dependemos de que haya un presupuesto porque dado que son fondos propios necesitamos un presupuesto nuevo. Muchas gracias.